¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah! Pokémon Escarlate y Púrpura Son un desastre Reseña de Metapod para Presidente Este vídeo hay que decir que llevo esperándolo Semanas, honestamente Ayer publiqué un análisis de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura en mi canal principal Si no lo habéis visto, y saberlo Es bastante recomendable, pero hoy voy a hacer Otro análisis, pero viendo y reaccionando A Metapod para Presidente Me gustaría saber si a Nibi O a, en general, a los que hacen El vídeo, les ha gustado O no les ha gustado Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, así que amigos ¡Let's go! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, amigo! Muy buenas, gente Al fin llegamos a Paldea Región que inaugura los juegos de la novena generación Pokémon Escarlata Reseña basada en la 1.0.1 Ahora estamos en la 1.1 Que no tiene cambios prácticamente O sea, sí tiene cambios, pero gráficos y eso No tiene mucho Pokémon Púrpura Pero cumplieron acaso con todas las expectativas Para esto no Metapod Son tan desastrosos a nivel técnico Tanto como se comenta Y la pregunta más importante ¿Vale la pena jugarlos? Bueno Mucho ha sido lo que se ha comentado Y esperado de estos juegos Ya que son el salto de la franquicia A un mundo abierto Pues en esta reseña vamos a responder a todas ¡Grande, Pablo! ¡Grande, Pablo! ¡Grande y más! Pero no perdamos el tiempo Por lo que sin más dilación ¡Comencemos! ¡Comencemos! A ver Compañeros ¡Gameplay mecánicas y novedades! ¡Esta tío tiene twist frame, mabón! ¡Grande, Decalo! Antes de darle gameplay debemos dar un poco de contexto Aquí encarnamos a un o un estudiante Que recién se ha inscrito en la Academia Uva o Naranja Dependiendo de la versión Y nos veremos envueltos en tres historias distintas Que podremos afrontar en el orden Y con la progresión que queramos Lo primero que salta a la vista Es el hecho de que ahora nos podemos movilizar Por toda la región a lomos de nuestro nuevo compañero Horaidon o Miraidon Montura que dependerá de la versión que juguemos Esta montura funciona de forma muy similar A las que ya vimos en Leyendas Arceus Solo que combinadas en un solo Pokémon Con nuestro acompañante Podremos desplazarnos a gran velocidad Saltar, nadar y planear A ver, antes de que lo diga Nibi Honestamente, la montura de este juego Me parece posiblemente de lo peor del juego Y lo digo de verdad Y lo digo tal cual Creo que las monturas de Pokémon Leyendas Son muchísimo de lejos Muchísimo más satisfactorias de montar Que montar en el legendario Es verdad que eso es un todo en uno Y hay mucha gente que le gusta más el todo en uno Que el tener que estar cambiando No sé qué, no sé cuánto Pero a mí personalmente prefiero Y me gusta más Poder estar cambiando, la verdad Poder estar cambiando Entre el Wilder Después cambias al Snirzler Y vas por algo O sea, no sé Me gusta mucho más Y es más satisfactorio Que está mejor hecho En cuanto a animaciones Me refiero también Que simplemente el Coraidon La verdad Es mi opinión Y yo creo que Coño Es que es la verdad Pero estas habilidades Se van desbloqueando Conforme avanzamos en la historia Cosa que nos pareció excelente Ya que eso incentiva A volver a recorrer zonas Que ya habíamos visitado antes Y alcanzar lugares A los que antes era imposible acceder Los controles de la montura Son intuitivos Y hacen que la exploración Sea muy inmersiva Eso sí Existe un problema En esta Que hablaremos más a fondo En el apartado técnico Hablando de exploración Este es el primer juego De la franquicia En el que se nos da La libertad De decidir El camino de nuestra aventura Como queramos No hay un orden fijo Es verdad Que puedas hacer Lo que te dé la gana En todo el juego Eso es Honestamente Es un paso hacia delante A la saga Yo A mí eso me ha gustado La verdad Que yo luego no lo haya hecho Porque haya ido En la línea De los niveles Por donde había que ir Etcétera Eso es Bueno Pues puedes elegirlo Pero el El poder elegir Creo que es un paso Hacia delante Por ejemplo Daz Vale Se hizo primero El último gimnasio Porque le se lo de los cojones Y se lo hizo Vale Y ya está Es verdad que después La experiencia Yéndote luego A los gimnasios Que son peores Pues es más fácil Obviamente Porque ya te has pasado El último O sea Ya es lo que hay Creo que se puede mejorar Es un paso hacia delante Pero creo que Game Freak Game Freak Perdón Debe trabajar Hacia esto En el sentido de En mi opinión Creo que el Auto leveleo De los gimnasios Depende del gimnasio En el que estés Es muy necesario Es decir Que vayas tú Al hipotético Octavo gimnasio Y tenga Un Pokémon a nivel 40 Tienen tus Pokémon A nivel 10 Creo que es un error Creo que deberían De estar Más o menos Nivelados Al nivel que tú Tienes tus Pokémon Es verdad que eso En cuanto a Trabajo de desarrollo De nivel El que Todos Todos los entrenadores Tienen que tener Una estrategia Definida Para el nivel En el que tú estás De aventura Para cuando te enfrentas Contra ellos Es verdad que eso Es mucho trabajo Para Game Freak Pero coño Game Freak Eres una empresa Millonaria Me cago en la cona ¿Sabes lo que te voy a decir? Es que para Game Freak Imagínate Tener que estar El tercer gimnasio Vale Tiene que tener Un Sudowodo Un Metapod Y un Butterfree Pues A lo mejor Para si es tu octavo gimnasio Y tienes tu Pokémon Nivel 40 No puedes tener Un Sudowodo Un Metapod Y un Butterfree Podrás tener Sí un Sudowodo Pero con diferentes ataques No un Metapod Vale No un Metapod Ponme otro Pokémon Y un Butterfree Pues yo diría que tampoco Aunque podrías tenerlo también Pero con una estrategia Quizá más Más definida Y más difícil Eso es Un currazo enorme La verdad Porque tienes que hacerlo Para cualquier O sea para cualquier gimnasio Y para cualquier nivel En el que tú te vas a enfrentar A ese gimnasio Pero creo que Game Freak Es una empresa millonaria Y a ver ¿Se tarda tiempo? Sí Pero creo que tampoco demasiado Sabes lo que te quiero decir Así que bueno En fin Para mí Que los niveles Vayan por orden Y puedas hacerte El octavo gimnasio Que está a nivel 40 Y luego irte a otro Que está a nivel 10 Para mí eso es una puta mierda Es una puta mierda Es verdad que el Open World Y el poder hacerlos Como te dé la gana Es un paso hacia delante Pero eso se puede mejorar Lo siento Hay que hacer Sí Hay que hacer Ocho variantes Para cada gimnasio Eso sería lo perfecto Y ojalá lo hagan En el siguiente juego de Pokémon Ojalá Claro No existe el ajuste automático De niveles Así que ir por un objetivo lejano Puede resultar en un muy mal rato Si no estamos preparados O al revés Puede ser algo decepcionante Para algunos Que no exista dicho ajuste De niveles Pero sinceramente A la hora de jugar No sentimos fuera algo malo Te hace plantear mejor Tus decisiones E incluso tomar retos personales De hecho La forma en la que se progresa En el juego Es bastante buena Independientemente De la ruta que tomemos Si los Pokémon salvajes Se ajustaran a nuestro progreso Se perdería la sensación emocionante Al encontrarse alguna especie Rara de alto nivel Y reconocer que estás En un lugar En el que no deberías Mira Eso sí que lo mantendría como está Es decir El irte a una zona Y que los Pokémon Estén a nivel 45 Y tus Pokémon Estén a nivel 20 Y digas Hostia Cuidado Estoy en una zona De leveleo Alta Y no puedo enfrentarme Contra los Pokémon Porque van a derrotar A mis Pokémon Eso sí me gusta Pero una vez entres al gimnasio Pues que se levele La verdad Ya tocando el tema Las diversas especies Que podemos ver al mismo tiempo Combinado con lo extenso del mapa Resulta en múltiples distracciones En un momento Tenías decidido Ir a un destino Pero algo llama tu atención Y te desvías Este es un mapa muy extenso Y con biomas muy diversos Por cierto La zona de nieve De Pokémon Escarat y Púrpura Está muy bien Pero a mí me gustó Bastante más La zona de nieve De Pokémon Leyendas La zona de Pokémon Leyendas A mí sí me gustó La verdad Me encantó de hecho Muchas gracias A las personas que adoran Explorar cada rincón De un mapa Es muy probable Que encuentren en Paldea Un sitio de incontables aventuras Y sí Los Pokémon se pueden ver Recorriendo el paisaje En el que nos encontremos Al igual que en las últimas entregas Los Pokémon salvajes Tienen diferentes interacciones Dependiendo de la especie Algunos son agresivos Y nos atacarán Varios nos tendrán miedo Y escaparán Y otros simplemente Nos ignorarán Incluso En los Pokémon que hay En el En el juego Es verdad que no son Un pegote ¿Vale? En plan como en Pokémon Leyendas Que estaban ahí Pi, 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 pi Y ya está Tienen algo más de viveza Pero creo que Se puede mejorar todavía más He echado de menos Y en falta Algunos Algunos enfrentamientos Enfrentamientos, perdón Entre Pokémon salvajes A mí me gustaría ver Por ejemplo Yungos En Pokémon Sol En Alola Se lleva mal Con Rattatas de Alola Pues me hubiese gustado Ver algún enfrentamiento Entre dos especies Diferentes de Pokémon Que se lleven mal En la propia Paldia Y se estén pegando Y tú los veas Eso es ver un bioma Como que Lo ves más natural Lo ves más realista Eso Lo he hecho en falta De ver en Pokémon Scarlet Y Pokémon Purora Porque no se ve Y me hubiese gustado La verdad Por ejemplo Un Seabiper y un Zangus También me hubiese gustado En fin Cosas diferentes Mantienen las apariciones Masivas de Pokémon Este tipo de detalles Es algo que amábamos De Leyendas Arkeus Y nos alegra Que regresara aquí Sin dudas Influye mucho En lo viva Que se siente La región Para los combates Con los Pokémon salvajes Tenemos dos opciones La tradicional Que ya todos conocemos La cual consiste En iniciar acercándose Y tocando Algo O lanzando la Poké Ball Si lo hacemos Mientras nos dan la espalda Lograremos sorprenderlos Y ganar un turno adicional Para nosotros De nuevo Similar a Leyendas Arkeus El otro método Es nuevo Y es algo que ya hacía falta Combates libres En estos Lanzaremos al primer miembro De nuestro equipo A pelear por su cuenta Contra Pokémon salvajes Una de sus utilidades Es obtener un poco De experiencia Lo de los combates libres Me parece una idea Fantástica Si no fuera Porque el juego Va tan sumamente mal Gráficamente Que da hasta vergüenza Sacar a tu Pokémon Porque se laguea todo O sea Lo siento Es la verdad O sea El sacar a tu Pokémon Haciendo la prueba Del Team Star Y que el juego Vaya a 15 FPS Para mí es una vergüenza La verdad Pero bueno Rápidamente A costa de no seguir Nuestras instrucciones Así que no es bueno Confiarse Si los Pokémon salvajes Tienen ventaja Terminarán debilitando Al Pokémon que mandamos Otra función que tienen Los combates libres Es la fácil recolección De materiales Cuando debilitamos O atrapamos A un Pokémon salvaje Este soltará materiales Los cuales se utilizan Para fabricar MTs En el centro Pokémon Una forma de crear Los movimientos Que necesitemos Hablando de los centros Pokémon Estos están renovados Ahora se encuentran En el aire libre No son edificios Son más bien Como una especie De gasolineras O estaciones de servicio A ver A mí que los centros Pokémon Sean gasolineras A mí no me ha gustado A mí no me ha gustado Quizás por mi nostalgia Me parece que es un buen Es un buen apaño Para lo que es Pokémon Escarate y Púrpura Que no tiene Que no tenga Esto como decirlo Que no tenga interiores Prácticamente nada Del juego Que no hay interiores Pero A mí la verdad Que yo prefiero La casita Entras Y lo veas Como un espacio Un poquito así Como de relax De chill Aquí está como Muy metido En todos lados No me termina de convencer Aunque tampoco Es algo que diga Wow Es una mierda Pues no Está bien también Coño Lo agradecemos bastante En cuanto a gameplay Ya que gracias a esto Es bastante ágil Fácil Y rápido Sin interrumpir Nuestra aventura Curar Y hacer todo Lo que necesitemos Con nuestros Pokémon En realidad Ahora todo A mí No me termina de convencer La verdad Pero bueno De lo que hay A ver que hay anuncio Hay anuncio Es bastante más ágil Muchas de las tiendas Ahora son menús Así que no hay que perder Tiempo en ingresar O en edificio Que las tiendas Sean menús También es Es como un poco de Game Freak Game Freak ¿Eh? Por favor O sea Que entres En una tienda Y que te salga un menú En vez de entrar a la tienda Y que hay un interior Y tal Que eso pasa en algunas tiendas Pero no en todas Tienes que Bueno Tienes que entrar a la tienda Y rezar porque hay un interior O no Poco cutre Es bastante cutre Coño Y por cada cosa Que queramos hacer Tener que hablar Con un NPC Y todas esas cosas Es verdad que esto Le puede quitar la sensación De inmersión Pero es innegable Totalmente Más práctico Y lo preferimos así No yo no Algo que agradecemos muchísimo Yo no lo prefiero así Ni de coña Ni de coña Pero para bien En este Se muestran las opciones principales A las que estamos acostumbrados El menú principal Me parece que está muy correcto Fíjate El menú principal a mi me gusta Y el HUD en general Me gusta Junto a nuestro equipo Tenemos ambas cosas En un solo lugar Y con nuevos atajos Podemos usar un botón Para curar a cada miembro De nuestro equipo Sin necesidad De entrar a la bolsa Y existe también Lo de la cura rápida Me parece la polla Liderando el equipo Ahora se accede al mapa Con un botón En el modo libre El mapa es enorme Pero los objetivos Están bien marcados Y podemos colocar Una banderilla En donde queramos Para tener un destino Específico Incluso nuestro personaje Se volteará A la dirección Que se encuentre Nuestro destino Personalizado Para que nos ubiquemos Más fácilmente Pero ¿Y la Pokedex? No nos hemos olvidado De eso La Pokedex sufrió Varios cambios Pero son La Pokedex es la polla También Ahora se accede a esta Desde el mapa O pulsando el botón Aunque no la ha utilizado Mucho También hay que decirlo Pero está bien Mientras recorremos La región Aquí cada entrada Tiene forma de libro Y hasta vienen Con su propia carátula Las cuales son Muy bonitas Y llenan de personalidad La Pokedex Algo muy útil La Pokedex es posible La mejor Pokedex De toda la generación Que ahora se nos muestra La silueta de Pokémon Que no hayamos visto aún Y su ubicación No es obligatorio Tenerlos avistados Anda y te lo dice Le gusta estar cerca de flores Hostia Y te dice más o menos El cuadrito en el que sale Anda Eso no lo sabía Y muy guay Para tratar de buscarlos También es curioso Que le metieron Una especie de pase A la Pokedex Cada cierta cantidad De Pokémon registrados Desbloquean nuevas recompensas Entre más avanzamos Estas son más raras Y exclusivas Y muy buen aditamento Para que se incentive A completarla Vaya Hasta la personalización Se puede hacer En cualquier momento Solo hace falta Pulsar un botón Para que se despliegue El menú Donde podemos elegir Que vestiremos Lo único negativo Es que la personalización De ropa Es muy Muy limitada Si La personalización De ropa Es un paso atrás De ropa Perdón Es un paso atrás Con respecto a Pokémon Spa de escudo Que era Pues maravilloso La verdad Porque había de todo Aquí Vale Hay cuatro uniformes Primavera Verano Otoño Invierno Luego te puedes cambiar Los calcetines Las botas La no sé qué Pero tío Es como un poquito F la verdad Podemos cambiar Los calcetines Zapatos Sombreros Mochila Pero nunca Los uniformes Solo se nos permite Llevar entre cuatro Tipos de uniformes Escolares Nada más Porque al final eres Alumno de un colegio Pero Nada más Utilicemos los uniformes Todo el tiempo Pero es un gran paso Hacia atrás Considerando toda la variedad De vestimentas Que teníamos en espada Y escudo Sin embargo Nuestro aspecto físico Si es el más amplio De la franquicia Hasta el momento Hay una enorme variedad De peinados Tintes Ojos Bocas Lo mejor del asunto Es que esto se hace Desde el mero inicio Es magnífico Ya que al fin Puedes iniciar Pero tú puedes cambiarte Los ojos La boca Y todo eso Más adelante O solamente es al principio Porque si solamente Al principio Es un poco F Si que puedes Ah vale vale Perfecto entonces Tu aventura Como quieras lucir Además de que ahora Los peinados Y el maquillaje No están limitados Por el sexo De tu personaje Puedes tener el peinado Y la cara que quieras Dando igual Si eres un chico O una chica Pero las sorpresas No terminan aquí Nos hace falta Hablar del picnic A simple vista Parece solo un minijuego Para pasar el rato Y hasta cierto punto Lo es Pero tiene múltiples funciones Aquí podemos jugar Con nuestros Pokémon Bañarlos Y hablar con ellos Mientras lo hacemos También este es el lugar Donde prepararemos Sándwiches con ingredientes Que compramos O nos regalan Hay recetas específicas Que podemos seguir O usar nuestra imaginación Dependiendo de los ingredientes O los efectos Que obtendremos Dichos efectos Esto es Muy buena idea Por parte de Game Freak La verdad A mi me ha gustado El tema de los bocadillos Que te salgan Más Pokémon De un tipo O más Pokémon Incluso Shiny O puedes poder hacer El poder huevo Para luego O sea El tema de El tema del grid La guardería Es mucho mejor Como está en Pokémon Escarlata Que como estaba antes Es mucho más rápido Y a mi personalmente Me gusta más La verdad que Es menos inmersivo Porque molaba El ir a la guardería Tener a tu Pokémon Meterlo No sé qué Que el abuelo te diga Aquí tienes un huevo Joder macho Han criado No sé qué Tener el huevo Y tener que abrirlo Te quita inmersión Pero creo que En este caso La gran mayoría De jugadores Que hacen guardería O que granjean Lo quieren hacer más rápido Quieren que sea mucho más rápido Y creo que como está aquí Ahora Está bien Estos funcionan de manera similar A los poderes O de XY Existen poderes que nos ayudarán A encontrarnos más con Pokémon De cierto tipo O incluso incrementar La probabilidad De que nos salga Un Pokémon Shiny La diferencia con los poderes O Es que ahora los efectos Duran media hora Así que podemos sacarle provecho Por mucho más tiempo Entre mejores sean los ingredientes Más fuertes serán los efectos De los poderes que consigamos Muy útil Porque hay efectos Que aceleran El proceso de criar Y sí Esa es la última función Del picnic Ahora también funciona Como guardería portátil Al dejar dos Pokémon Del mismo grupo huevo La canasta del picnic Nos dará un huevo No necesitamos caminar Con el paso del tiempo La canasta nos dará huevos Que podremos recoger Uno por uno O cuando ya tenga Varios acumulados Eso sí El máximo que pueda acumular La canasta Son 10 huevos Si creían que la crianza Ya era fácil En espada y escudo Ahora Ahí los anuncios ¡Ay! ¡Anuncio de Mario Strikers! A mí me daría vergüenza Sacar un juego Como Mario Strikers Como lo sacaron ¿Eh? Nintendo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Años esperando Mario Strikers Para que me saques este juego Me cago en la madre Que les parió No te lo voy a perdonar nunca Nunca Mucho más Lo mismo aplica Para las vitaminas Y los demás objetos competitivos Se pueden conseguir Muy fácil Y con dinero normal En lugar de puntos de batalla Si no tenemos ganas De un picnic Está la función Let's go Básicamente consta En sacar al primer miembro De nuestro equipo Para que nos siga O simplemente Este a nuestro lado Es otra forma sencilla De pasar el rato Al lado de un compañero especial Su utilidad práctica No es muy amplia Que digamos La verdad Solo algunos Pokémon Evolucionan con este método Aún así Sabemos que es un Detalle Porque corre así Cuacuaval La madre que me parió Detalle que a varias personas Les encanta Ahora sí Hablemos de una mecánica Que impacta En sobremanera La jugabilidad La atera cristalización Es el equivalente A la mega evolución De la sexta generación O el Dynamax De la octava Consta En cambiar el tipo De un Pokémon por otro Al hacerlo Su aspecto cambia Se cristaliza Y obtiene una especie De joya en la cabeza Con forma del tipo Al que se haya transformado Ojo No agrega un tercer tipo Reemplaza por completo Él o los tipos originales Del Pokémon Hasta que termine el combate Eso sí Conservará los bonos Del mismo tipo Al atacar Que tenía el Pokémon Originalmente Solo se puede teracristalizar Un Pokémon por combate Todos los Pokémon Que capturemos O nos regalen Tienen un teratipo Esto es lo que dije Que estaba guapísimo Lo del teracristal Pero la inteligencia artificial De los gimnasios Es una puta mierda O sea, sí Esto es lo que dije yo En el análisis de ayer Si a ti Tú vas al gimnasio De tipo planta Y tú vas con un puto Pokémon de tipo fuego Y haces Vas con el esqueletirch Y le haces El ataque de tipo fuego Pum Te cargas a uno de tipo planta Pum Te cargas al otro de tipo planta Y de repente Te sacas Sudogudo Que es tipo roca Piensa Y no hagas Teraplanta Haz Tera roca No hagas Tera roca No hagas No teracristalices Porque tienes en frente Un poco de tipo fuego No hagas Teraplanta Cacho de retrasado Que te voy a matar de un golpe Pero lo que hay Este es el tipo Es lo que hay chicos La IA es un poquito Que cubo doble ahí La verdad Lo pueden mejorar también Esto Mucho mal Vamos Por ejemplo Un guiara duro salvaje Tendrá teratipo Yo que sé Eres el gimnasio Teraplanta Pero si tú tienes Un poco de tipo planta Y lo teracristaliza roca Pues es que Es mucho más interesante Que tener un roca Y teracristalizarlo planta Porque es que Tu terafugo Se lo va a follar Coño Agua o volador Pero no se preocupen Ya que hay formas De obtener Pokémon Con teratipos raros En toda la región Hay pequeños resplandores Si vamos a ellos Encontraremos un Pokémon Que al iniciar el combate Se teracristalizará Es probable Que su teratipo No concuerde Con sus tipos originales Guapísimo Al derrotarlo Tendremos la oportunidad De atraparlo Pero la principal forma De obtener diversos Pokémon Fuertes Con teratipos raros Son las Teraincursiones Estas funcionan Similar a las Espada y Escudo Son cuatro personas Las Teraincursiones Funcionan como Espada y Escudo Pero 50 veces mejor La verdad O sea Las Teraincursiones De este juego Si son divertidas Las Dinamax Era una mierda O sea A mi no me gustaba nada Eran súper lentas Estas al final Mola mucho más Son mucho más divertidas Zonas tratando de debilitar A un Pokémon en específico Pero con diferencias clave Aquí podemos atacar Sin esperar a los demás Y la dificultad Es significativamente superior Confiarse es un error Que muchas veces Solo atacar No es suficiente Se necesita estrategia Pero lo más importante Tenemos un cronómetro Si el tiempo se termina También la incursión Acabará Más tomando en cuenta Que en cierto punto Desbloqueamos Las incursiones De seis estrellas Son un verdadero desafío Si no se está preparado O se lleva a los Pokémon equivocados Las incursiones Se pueden hacer en solitario O en línea Con amigos Y gente de todo el mundo Unirse a estas Así como el resto De aplicaciones online Es mucho más fácil Que en espada y escudo Algo que agradecemos Enormemente Eso sí Hay que tener en cuenta Que al hacerlas en línea El cronómetro Disminuirá drásticamente Cada vez que un Pokémon De nuestro bando Caiga debilitado Usar las opciones De curación o refuerzo Para nuestros compañeros Puede ser la clave Para salir con la victoria Después de tanto esfuerzo El Pokémon de la Tera Incursión Siempre se capturará No importa la Pokéball Que usemos Las recompensas Que obtendremos Son mucho más valiosas Que las de espada y escudo En nuestra experiencia Encontramos estas incursiones Mucho más divertidas Ya que son más estratégicas Y más rápidas de completar Antes de pasar A la siguiente sección Debemos hablar Del círculo Unión Una nueva función Online y local Que permite jugar Hasta con 4 jugadores En una sola partida Las ventajas de esto Es poder capturar Pokémon Que son exclusivos De la versión opuesta A la tuya Esto la verdad Que todavía no lo he probado Y me molaría probarlo Tíos El poder Jugar con un colega Y irte con él Dicen que funciona muy bien La cooperación En el juego Y que es súper divertido ¿No? Obtener mejores efectos En los picnic Sin los bugs Es God Un partido factor social Al convivir con tus amigos Y Pokémon Nos sorprendió Que en nuestra experiencia Personal La convivencia en línea Fue bastante satisfactoria Y estable No obtuvimos mayores complicaciones Usando el círculo Unión Si tienen amigos Con quienes jugar Es un excelente método Aún así No todo es color de rosa Se podría hacer un dual Loca así, ¿no? Sabemos que muchas De estas cosas No son perfectas ¡Grane Jairo! Vamos folita Ay, joder, chaval Cómo estamos en diciembre Los anuncios De dos en dos, amigo Ua, ua, ¿eh? Los anuncios De dos en dos Ua, ua Apartado técnico Y gráfico ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Se viene! Comencemos por el plato fuerte De esta sección Y esta es la optimización Del juego Pero antes de continuar Nuevamente queremos dejar En claro Estamos analizando el juego En su versión 1.0.1 Tengan mucho en cuenta esto Ya que no sabemos Si en el futuro Habrá parches Y si los hay ¿Qué modificarán? Ahora sí El juego está mal optimizado Si bien hay avances gráficos Con respecto a leyendas Arceus Y sobre todo Espada y Escudo Están muy lejos De tener algo decente O realmente bueno En este apartado La distancia de dibujado Ya no es un chiste Como en Espada y Escudo Pero sigue sin ser excelente Al menos ahora Los Pokémon y los NPCs No se aparecen Tan cerca de tu cara Sino a unos metros de ti Esto al precio de pagar De que algunos objetos Se muevan a 5 fotogramas Míralo, míralo, míralo Cuando están A bastante distancia ¡Mira eso! Hablando de fotogramas El juego va a 30 cuadros por segundo Espera, espera, repítelo Repítelo, por favor Repítelo Hablando de fotogramas El juego va a 30 cuadros por segundo ¡Sí! Hostia, creo que es el mejor chiste Que he visto en mi vida, tú Me cago en la madre Que me parió El problema es que estos No son para nada estables Hay momentos En los que el juego Tiene caídas de hasta 15 cuadros por segundo Y otro problema Ha dicho que va a 30 FPS 30 frames por semana, ¿no? Se refiere... ¡Ah! Vale, entonces sí lo entiendo Vale Más sumado a eso Es el vaciado de memoria Si salimos de una ciudad Y llegamos a otra Recorriendo alguna ruta En esta nueva ciudad El juego correrá algo lento ¿Algo? Y lo más recomendable Es guardar y reiniciar Para que vuelva a correr Como se debe Madre mía Otros problemas técnicos Son los bugs y glitches Se nota que es un juego Al que le faltó tiempo de desarrollo Al menos en nuestra experiencia personal Solo nos encontramos con pocos bugs El que hace que te atores en una pendiente Y nunca termines de caer Hasta que el juego te saque de ahí El enorme problema Con las sombras que aparecen Y desaparecen Y ciertas posiciones Mira, yo la verdad Es que no tenía nada de bugs En el juego Bueno, los típicos Este sí Este es muy típico Pero yo Bugs en plan así Súper raros No he tenido La verdad Cámara que no debería No he tenido Honestamente Hemos visto en redes Que hay muchos bugs en el juego Que hasta resulta hilarante Afortunadamente En nuestro caso Y conocidos A nadie le tocó uno muy grave Y salvo por lo incómodos Que son los gráficos Muchas veces No sentimos Que nos haya ruido Bueno, bueno, bueno Lo de A mí Yo, o sea Este episodio Que grabé yo En el canal Para el canal principal Yo no comenté nada Pero a mí me estaba dando vergüenza Ver la clase La clase FPS Chicos O sea Era una locura O sea Era una locura Mirate eso tío Madre de Dios Hay zonas que se ven muy bien Con sus colores vibrantes Pero hay otras En las que se nota Leguas que están repitiendo Terriblemente una misma textura Solo para rellenar paredes Además de que las texturas En muchísimos lados Están súper comprimidas Y borrosas Al menos jugando en portátil Estos defectos Se disimulan más Claro Sabemos Es lo que dije Que al final La gran mayoría de gente Juega en portátil Y al jugar en portátil Se notan mucho menos Los gráficos O sea Que no les da tanta importancia A los gráficos Como verlo en grande Entonces La gran mayoría de gente Como vosotros O como yo Posiblemente lo haya jugado En una televisión Y es que es totalmente diferente La verdad Es totalmente diferente Yo creo que Game Freak En su mente Todavía cree que hace juegos Para portátiles Pero en verdad Es que ya no Hace juegos para portátil Pero también para Para televisión ¿Sabes? Es lo que hay Muy bien Que otros juegos de Switch También presentan Este problema De texturas comprimidas Pero aquí Son mucho más notorias Es que tío Mira eso Y un detalle En donde de verdad Se nota que este juego Todavía no estaba listo Para salir al mercado Son las pokeballs Que aparecen Sí Atención a lo que va a decir En el suelo De varios sitios Ojito Y que no son interactivas Estas pokeballs Son usadas por Game Freak Mira eso Qué puta locura es Qué puta locura Eh chat Buenas folita Aquí ya con 18 mesazos Pon ya los bots Gratis Me estoy dejando los riñones Grande pro 5000 Déjate los riñones Coño Está bien Muchas gracias por el sub La verdad Muchas gracias a todo el mundo Que se está suscribiendo La verdad Lo agradezco mucho Como placeholder Para marcar varias cosas Pero olvidaron por completo Ocultarlas O removerlas Es que es increíble No se supone Que el jugador Debería verlas La mejor parte O sea Ponen las pokeballs Como placeholder Como que es la mitad O sea O el centro Digamos de la sala Y con A partir de ahí Ya trabajan en hacer la sala ¿Vale? Y no quitan la pokeball Que la hacen como placeholder Este de los gráficos Y donde sí se ve una mejoría Es en los pokemon Y personajes Los modelos Tienen buen detalle La textura de la ropa Y del pelaje De los pokemon Está bastante bien Lo malo Es que contrasta mucho Con el resto Del apartado visual Pasando a las animaciones De combate En general Estas no se ven mal Pero sí es un paso Hacia atrás Con diferencia A Legends of Seus Los pokemon Vuelven a no tener Contacto físico Cuando utilizan Movimientos que consisten En patadas O puñetazos Es verdad Ambos juegos Fueron desarrollados A la vez Por dos equipos distintos Pero esperemos Que en el futuro Se retome el contacto físico Ya que hace que los combates Se sientan más dinámicos Al menos estéticamente Por otro lado Hay un apartado Bueno Es que A ver Yo necesito Que veáis esto A ver ¿Dónde está esto? Foragor 03 Yo necesito Que veáis La mejor animación Del juego Porque es que Es la mejor animación Del juego ¿Dónde estás? Esta Bombirdier El terror volador El terror volador A ver Vamos a Vamos a Por favor Necesito que lo veáis Necesito que Es que Es que Es espectacular Es espectacular De verdad Es espectacular Es espectacular Amigos Que no La verdad que El terror Sida Terror Sida Esto es Mira De hecho Es lo que Más se ha visto Del episodio ¿Lo veis? ¿Veis la curva? Es lo que más se ve Del episodio Tú Mirad Vale Se queda En nada de vida Vale Se pira Mira Mira Adiós Bueno Quiero que veáis Mi cara Por favor O sea Necesito que veáis Mi cara Mirad mi cara Por favor Es que Es que Es que Es la cosa más lamentable Que he visto En mucho tiempo Vale Se queda En nada de vida Vale Se pira Adiós No me lo puedo creer No me lo creo Vamos Lo que acaba de ocurrir Ha sido increíble Vamos Ha sido algo espectacular La verdad O sea ¿Qué cojones Es eso Chat? ¿Qué cojones Es eso Chat? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no Yo no Yo no La música No encontramos Un solo tema Que decepcionara Todo lo contrario Es de las mejores Bandas sonoras Que ha tenido La franquicia Es verdad Y esto es algo Que se me olvidó Hablar a mí En el análisis La verdad De la banda sonora Me parece tremendo O sea Quizá En cómputo global Música de rutas Música de ciudades Quizá no recuerde Alguna muy buenísima Tampoco ninguna malísima Hay que decirlo todo Pero Las canciones De los combates Creo que es el mejor juego En cuanto a nivel De banda sonora De las canciones De los combates O sea La canción de Mencía Es la polla La canción de las supercampeonas La polla La canción de Cassiopea Es la polla La canción de la del tomando Es la hostia O sea Hay un montón de canciones De combate Que son espectaculares Y diría que es top 1 De la generación Ahora De ciudades De rutas Y tal No tanto Pero de combates Me parece impresionante La del Team Star Es una barbaridad Los temas de batalla Son adecuados Para el momento Y transmiten muy bien Lo que se proponen En esta ocasión Se le dio un giro A la melodía Que suena Contra los Pokémon salvajes Ya no es como En anteriores entregas Aquí varía Dependiendo del área En la que nos encontremos También es verdad Pero aquí hay un bugazo Increíble Y este bug Sí que me ha ocurrido En el juego Y supongo que A la gran mayoría De vosotros también Porque yo pensaba Que estaba hecho a posta Pero no está hecho a posta Es que está mal hecho En el juego Y es que a veces Digamos Suenan dos canciones A la vez Y esto es real A lo mejor Vas con la música De la ruta Entras en un combate Y suena La canción De la ruta Mientras suena La canción Del combate Y es como Me manejo ¿Sabes? Un poco raro Se duplican Se sobreponen ¿Verdad? ¿Eso es a posta O es un bug? Yo creo que es un bug Pokémon Está de más decirlo Pero los Pokémon Son uno de los aspectos Más importantes De la franquicia Por algo El juego Se llama Pokémon Para muchas personas Puede ser determinante La cantidad de especies Que se pueden atrapar Y debemos decir Que quedamos sorprendidos En este aspecto Antes de llegar Siquiera al primer centro Pokémon Tenemos libertad De ir a un área Relativamente amplia Con múltiples especies Tanto viejas Como nuevas Eso es un punto Muy a favor Desde nuestra perspectiva Los nuevos diseños Nos agradaron Mucho en general Hay para todos gustos Desde Pokémon raros Hasta simples Y bonitos También hay nuevas Clasificaciones De Pokémon Pokémon bastante raros Que es mejor Que ustedes descubran Al jugar Como mencionamos En la sección anterior Los Pokémon Siguen teniendo comportamientos Específicos Dependiendo de la especie Pero además Interactúan con el entorno Y las situaciones En las que se encuentren Por ejemplo A veces encontraremos Pokémon colgados De los árboles Enterrados en la arena Volando muy alto Y hasta interactuando Con otros de su mismo grupo Algunos Pokémon Incluso cambian de pose Cuando están con nosotros En el exterior Y cuando están en combate Los Pokémon que tienen La capacidad de nadar Lo hacen No necesitan el flotador No importa si son De tipo agua o no Ese es un detalle menor Pero que ayuda mucho A la inmersión Está muy guay A ver A mí yo En cuanto a nivel de Pokédex Creo que es alta Como siempre El diseño de los Pokémon Siempre es bueno Pero para mí No llega al nivel Del anterior Pokédex Ni por supuesto La de Pokémon Sol Y Pokémon Luna Que para mí Es la mejor de todas Pero aún así Tiene un buen nivel Historia, personajes y entorno A ver que dice esto Entendemos que la historia Y los personajes No suelen ser indispensables Para disfrutar un juego de Pokémon Pero cuando hay una buena historia Con personajes tan carismáticos Además de relevantes Es imposible evitar mencionarlo Como uno de los puntos Que más disfrutamos del juego Pero vamos por partes Como se nos dejó muy claro En los trailers Hay tres historias En las que podemos progresar Como queramos Una involucra el misterio De los Pokémon dominantes Criaturas con tamaños muy grandes Que debemos combatir Hasta cierto punto Recuerdan a las peleas Contra los Pokémon dominantes De Alola En esta aventura Nos acompaña Damian Uno de nuestros personajes favoritos Es imposible odiarlo Después tenemos al Team Star Tienen la función Del equipo antagónico De la historia El Team Star es un poco turras Pero al final Está muy igual O sea Lo que es La deep Del argumento Del Team Star Es posiblemente El mejor de todos Pero el tener que pasártelo Y esto al rato Ahora mismo Te pegas con Los 30 Pokémon Estos raros Luego te pegas con el jefe Y luego el jefe Te cuenta una historia De hace un año y medio Hostia puta Coño Da igual Hostia Un poco repetitivo Si que es Es lo que más repetitivo Me ha parecido del juego En Pokémon Escarata Cada jefe se especializa En un tipo en específico Y para poder retarlos Debemos pasar a una prueba De derrotar 30 Pokémon Hubiera molado Que cada uno Fuera una prueba diferente Si O que al menos Depende de El Team Star Que te esté enfrentando Que el primer Team Star Te den 10 minutos Que en el segundo Team Star Te den 7 minutos Que en el tercero Te den 5 minutos Y que en el cuarto Te den 3 minutos Y que al final Pues sea un poquito Más difícil Porque es que no Es que es súper fácil Pasarte a todos Es súper fácil 10 minutos Usando la mecánica De combate Que te sobran 7 Solo usando los primeros Solo usando los primeros Pokémon de nuestro equipo Bueno vale Las peleas con los jefes Constan de dos fases La primera es una batalla tradicional Y la segunda Tratar de derrotar Un Pokémon especial En nuestras aventuras Estos fueron los retos El combate está guapo Las historias como queramos Hasta que vayamos A la academia Y conozcamos las cosas básicas De esta y de sus personajes Esto puede tomar su tiempo Pero considerando toda libertad Que tendremos después de esto Vale totalmente la pena La academia No solo es el lugar Donde nos darán La introducción inicial Podemos volver a ella Para tomar clases Y conocer mejor A sus docentes Y miembros que la conforman Al inicio Estábamos dudosos De hacer dichas tareas Pero resultaron ser Muy divertidas Las clases dan tips Para nuestro viaje Y pueden complementar Muy bien las leyendas E historia de la región Por su parte Las mini misiones Fuera de clase Nos permiten conocer A fondo diferentes personajes Es sorprendente La cantidad de carisma Y desarrollo Que pueden tener Los personajes Que conforman la escuela Está guapo Algunos incluso Nos darán recompensas Si logramos ganarnos Su amistad Un aditamento Muy bueno A nosotros nos gustó Lo que se puede hacer En la academia Pero tampoco es indispensable Para el disfrute general Del juego Ok Ahora sí No vamos a profundizar mucho En la historia principal Pero sin lugar a dudas Nos sorprendió mucho Es una historia sencilla Pero efectiva Llena de detalles Que enamoran Los personajes ayudan mucho A conectar con la narrativa No obstante Hubiera sido mucho mejor Con actuación de voz Hay momentos y situaciones Es verdad La actuación de voz Es algo obligatorio Para la siguiente generación Y yo creo que ya Todo el mundo la ha pedido De hecho en Twitter Ha habido algunos ejemplos De actuaciones de voz Si alguien tiene un tweet De Voy a buscarlo ¿Vale? Porque me gustaría enseñarlo Doblaje Pokémon Escarlata A lo mejor sale así A lo mejor sale así A ver Estoy viendo Un momento Perdón chicos Mira Fan doblaje O sea Fan No es doblaje Profesional A ver La verdad es que no están hablando ¿Pero por qué no hablan? ¿Eres el entrenador De estos peques? Pues no es el caso No Él no ha elegido A su primer Pokémon Me pregunto ¿Cuál de ellos escogerá? A ver A ver Hay que hacer un buen doblaje Porque como hagan Un mal doblaje Para hacer un mal doblaje Yo prefiero que no haya doblaje ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque daría mucho más cringe Y no me gustaría tanto ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuidado 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 Checa este Fola A ver Ey Uno de los youtubers que sigo Que no tiene nada que ver con Pokémon Sino con Tower of God A ver En inglés sí, eh En inglés sí que mola más La verdad Ojito en inglés En la zona cero Hacía falta de voz Ya que vas caminando Para evadir Pokémon Y a la vez leer Lo que están hablando Literal Yo Mi cabeza explotó Supongo que la cabeza De todo el mundo explota Vas por el acero ahí ¿Por dónde? ¿Dónde está el laboratorio este? Y de momento Vas leyendo Y tienes que estar mirando Mientras lees Eso me recordaba Cuando vas conduciendo En el GTA, tío Que no puedes leer, macho Es increíble Joder Está guapo, eh Sí, aquí sí, eh Muy God, eh A ver Sazge Momen, ¿no? Cuando se levanta, tío Definitivamente Necesita doblaje el juego O sea, con el doblaje Gana mucho más, eh Convovedoras e impactantes Que habrían quedado muchísimo mejor Si pudiéramos escuchar A los personajes hablar Vamos, aunque sea en inglés También hay un par de momentos puntuales En los que a menos que pongas Muchísima atención No te queda del todo claro Quién es el que está hablando No pedimos que todos los diálogos Tengan voces Con que las escenas importantes Y los personajes Hagan uno que otro sonido O frases pequeñas Ganan mucho más, eh Es suficiente En inglés sí Pero tengo mis motivos Para que en español no Yo también creo que los tengo, eh Siente Pero bueno Aún así sin la actuación de voz El carisma de los personajes Ayuda mucho a meterse más En los acontecimientos Que nos topamos La experiencia es bastante satisfactoria Imagínate la voz Del profesor Clavel Vestido del otro De cuando está con el Team Star Oh tía La voz, madre mía Una de las mejores historias De la franquicia Sin duda Hablando del entorno Este no decepciona La región no es plana Tiene subidas Bajadas Montañas Desiertos Playas Praderas Cañones Etc Ir de un objetivo a otro Es emocionante Es una lástima Que en ocasiones El apartado visual Y los bajones de frames Puedan arruinar Esa inmersión Es verdad Pero hizo de igual Que tiene un buen doblaje En español Pero tampoco hay mucho En conclusión Consideramos que No hay mucho donde hablar Son juegos bastante buenos La libertad de explorar el mapa Y afrontar los retos en el orden Y de la manera que quieras Lo vuelven una experiencia Bastante entretenida Eso sin mencionar La buena historia Y los carismáticos personajes Sin embargo Las falencias En el apartado técnico Son algo que arruina Parte de la inmersión Y es imposible de ignorar Analizando los créditos Del juego Uno puede darse cuenta De que hubo gente Bastante talentosa Detrás de este proyecto Entre ellos Varios empleados De Monolith Soft Quienes están detrás De juegos Como Cero Mejroncos E incluso trabajaron En Zelda Breath of the Wild Hubo un momento En el que pensábamos Que Pokémon como franquicia Ya le estaba quedando Grande a Game Freak Pero este juego Demuestra que siguen siendo Capaces de brindarnos Grandes experiencias Se nota que el problema principal Fue el corto tiempo De desarrollo Con unos meses más En el horno Seguro no habría tenido Tantos problemas técnicos Si el juego Realmente te interesa Y ya sabes Cómo es a nivel técnico Pues adelante Es seguro que te vas a divertir Y todavía más Si te interesa el competitivo Si no te llama la atención Lo suficiente O sientes que te alejan Mucho los problemas técnicos Mejor pasa de él Al final Si estos problemas Son parcheados Con actualizaciones Podría ser recordado Como un juego Muy bueno Que tuvo un lanzamiento Algo doloroso Pero si se queda Como está Lo recordaremos Como un buen juego Que se quedó Con el potencial De ser excelente Todavía esperamos A que llegue el día En el que un juego De Pokémon De sobremesa No nos haga decir A pesar de los gráficos Es un juego divertido Pero al parecer Todavía debemos De seguir esperando Este juego Aporta muchas cosas Sin sus carencias Pudo brillar Más que un teracristal ¡Ja! ¡Ja! Nibi y su humor Chicos Ya lo conocemos Ya lo conocemos Me ha gustado Buena reseña Buena reseña Buena reseña La verdad Me ha gustado Me ha gustado Buena reseña ¡No! ¡Gracias!